La Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, ejecutó el operativo denominado Avalancha 282 en varios cantones de la provincia de El Oro, con la finalidad de desarticular una banda delictiva dedicada al asalto y robo de material aurífero en ejes viales. El modus operandi de esta organización delictiva era simular operativos policiales en la vía, principalmente en el sector de La Avanzada, en donde interceptaban a vehículos tipo camiones, tipo volquetas, que traían material aurífero desde la provincia de Inbabura. Fueron cinco allanamientos en los cantones Santa Rosa, El Guabo, Arenillas, Machala y Piñas. En la intervención fueron detenidas 11 personas y se halló evidencias que involucraban a los sospechosos. Tenemos prendas de vestir similares a las utilizadas por miembros militares. Nueve de los aprendidos registran antecedentes penales. Según la autoridad, siete meses duró la investigación para dar con el paradero de los detenidos quienes estarían involucrados en los siguientes delitos. Presuntamente estarían involucrados en delitos como robo, extorsión, secuestro. Es una organización delictiva que está siendo investigada por delito adicionalmente de asociación ilícita. El monto de lo sustraído que se le atribuye a esta organización delictiva asciende a más de 80 mil dólares.